En entrevista con el refuerzo de Panteras del Valle, Matt Addison nos dijo que se siente feliz por estar en tierras oaxaqueñas y destacó sus participaciones en otros países. El tejano como es conocido por sus compañeros, manifestó que no es la primera vez que está en Oaxaca, pues ya había jugado en otra liga y fue en donde mostró interés por volver a la verde antequera. Matt Addison aseguró que en Oaxaca el deporte ráfaga tiene un excelente nivel, por tal motivo aceptó jugar con Panteras del Valle. Por último, hizo la invitación para que la afición oaxaqueña asista a los partidos de Panteras del Valle rumbo al bicampeonato del circuito estatal de básquetbol semiprofesional antequera. Con imágenes de Víctor Vásquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.